¡Ahora va! ¡Ahora que la gato con nosotros! ¡Equiela se pate a tu paso en esta noche! ¡Eso no va a gastar! 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 ¡Ahora va a gastar! ¡Eso no va a gastar! ¡Eso no va a gastar! ¡Eso no va a gastar! Y ella dice Que la hacen Que la van a sentir Como cuando era su novia Que la van a sentir Que la van a sentir Que la van a sentir Como cuando era su novia Que la hacen Que la hacen Que la van a sentir Sueña Que la van a sentir Sueña con que Vienen su vientre Infantádza Ella tiene brillo En su corazón Ya se falta un beso Ya se falta amor Esa parte de eso Verán,今日は El bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando Y el bello siente que el amor se está grabando